Después de dos años sin competencias nacionales juveniles, los taguandocas de este nivel de la perla del sur en 2022 mantuvieron el tercer lugar nacional alcanzado en 2019. Rumbo a la cita de 2023, con la fortaleza de que repiten todos los deportistas al año anterior, atleta y entrenador comentan de su preparación y expectativa para la cita juvenil. El año pasado quedé campeona nacional y este año por el mismo resultado mejor, entrenando cada día más fuerte y sacrificándome más en los entrenamientos y eso. Todo el interés que tú le pongas a los entrenamientos, esfuerzándote cada día más. El año pasado en los Juegos Nacionales en las Tunas cogí medalla de bronce en punce y en combate cogí quinto lugar y este año me estoy preparando para coger el primer lugar y ser campeona nacional. Es mi primer año en la categoría juvenil y este año puedo repetir el mismo resultado que tuve en la categoría escolar el año pasado, que fue oro y quiero seguir subiendo. Hasta lograr llegar a un equipo a Cuba es también repetir las grandes victorias. No, solamente eso fue sacrificio, entrenamiento, los muchachos empeñados ahí en llegar a sus resultados. Todo el mundo enfocado en un objetivo que era lograr ese, mantener ese resultado o mejorarlo. Las expectativas son mejorar ese resultado, ¿me entiendes? Del uno al uno, que es primer lugar. Ese, si quedamos abajo, que no va a ser el objetivo, estamos entrenando para obtener ese primer lugar. Históricamente, el Taguando sin Foguero archiva resultados sobresalientes a nivel de país, con aportes significativos de deportistas a equipos nacionales. Preservar esa tradición está en el empeño de la nueva generación de atroces y entrenadores de la población, conscientes de que la categoría juvenil es el último enabón de la cadena para el pase a los equipos nacionales. Deportivo, Primitivo González, Noti Sur. Deportivo, Primitivo González